hola amigos bienvenidos a otro vídeo del chef parra en esta ocasión en esta ocasión les voy a enseñar mi nuevo disco de taquero, me dio risa porque siempre digo lo mismo en los vídeos espero que no les enfade o algo, les voy a enseñar mi nuevo disco de taquero que compre vamos a estrenarlo, también el quemador que se llama quemador también no lo he estrenado, pensaba hacer unas mojarras con una casualita que venía con esto para hacer en aceite pero se me antoja hacer taco, como está bonito ya se abre voy a ponerlo aquí, creo que se llama disco de taquero, no estoy seguro, pero creo que se llama así ya tengo mis cubos aquí, un tanque de gas, ya tengo la comida que aquí la vamos a echar tengo la salsa esta que nos gusta, echarla, aquí tengo mis cebollitas, un chorizo ya medio seco que está bien enchiloso este traje arracheras, traje una libra de cada uno, arracheras traje diez millos y este es cecina voy a echarle en el disco también, traje otro chorizo que le gusta a mí que no sea enchiloso también traje poquito de alpasor, ok, esto le vamos a hacer manteca sal, aquí tengo los limoncitos para sazonar la carne me sube la boca ya, las ortiguitas y el sazón vamos a sazonar mientras la carne un limoncito cebollitas en la manteca, a ver como nos sale todo esto, este la voy a revolver como que avanza en la misma el caso, el caso del disco la asesina la de si no se le eches el limon o no, pero bueno, ahí va como quiera arriba vamos a echarle un poquito de sal para sazonar el diez mille no me gusta mucho que tiene un chingo de grasa voy a tratar de quitarse esta es pura grasa a los que les gusta la grasa ok echemos el sazonador este sal, sal sismat sal vamos a echarle la salsita que nos gusta esta que nos guste como le da sabor a la carne mientras la vamos a dejar ahí sazonar un ratito y vamos a prender ya el quemador para que sea nuestro disco vamos a prenderlo creo que esta apagado a ver ven a ver ya viste aquí lo prendeo mas a bien alto deja ese regulo aquí lo que lo vea mas o menos esta prendido esta prendido vamos a calentar vamos a calentar para que no vaya a caer vamos a poner la manteca manteca de puerco no se me cae vamos a poner la manteca de una vez no se me cae vamos a poner la manteca de una vez no se me cae vamos a ver como nos salen nuestros taquitos vamos a dejar que se tienen que estar bien sentados y no se nos quede toda la cara nos quemamos con tanta manteca bueno podemos echarle un poquito agua a la manteca ya está caliente voy a empezar a echarle la carne voy a echarle chorizo y la carne se lo dio la cerveza voy a echarle cerveza y la carne cerveza sin alcohol voy a echarle el chorizo vamos a ponerle el diezmillo a este lado como sale la rachera la rachera en el disco ya se que es para dejar la rachera pero vamos a probarla aquí no más no nos da nos faltó el agua como se llama el otro el sudadero aquí se la asesina para el otro que no sale bueno esto ya le echamos asesina el sudadero para el otro es difícil de encontrar en latinas mexicanas si no se lo han encontrado no necesito pedirlo especialmente para que se lo traigan otra vez le voy a echar su adera le voy a echar al sazón ahora si vamos a esperar un ratito que se nos vaya haciendo poco a poquito unas tortillitas aquí de un rato ya nos quedan unos taquitos bueno pues ya le di vuelta a los chorizos ya saben como ya está más blanco así ya está cociendo si le cae poquito al hombre ahí se prende este lo dejamos secar poquito le acabo de dar vuelta chorizo medio seco si le cae al hombre ahí digo el hombre ahí si se prende me asusta cara que aquí se prende todo así poco a poquito así se vaya cociendo poco a poquito le vamos a seguir grabando poco a poquito bueno pues ya estamos aquí ya le echamos las cebollitas no sé si ya habíamos grabado si echamos las cebollitas también y acá se está la carne ya se coció nomás que la subí mucho porque quiero que se coza bien al chorizo ya y la carnita la puse ahorita pero está bien calentísima y se me quiso quemar aquí la cebollita todavía se lo voy a bajar bien despacito para calentar las tortillas y échanos que quitar las cartas aquí todavía tenemos unos 15 minutitos más que empezamos a quemar bueno pues ya le bajé la lumbre aquí ya estamos haciendo el alpastor aquí la carne alpastor no tiene gota de lluvia ya no se nos ve en el aire ya se me salga la boca ya estamos haciendo ya los tortillas con manteca aquí vamos a hacer una tosadita y vamos a dorar aquí el alpastor pues ya sale el alpastor así nos gusta así doradito doradito como tiene mucha grasa pues lo tratamos de separar la grasa como aquí los pedazos de grasa que nos salieron si no puedo de verdad ustedes nos salieron las cebollitas los pedazos de grasa le apartamos lo más que pudimos y ya lo estamos dorando aquí ya vamos a empezar a taquear así ya se le saqué una carne para que mi hija Lely la está picando echemos unos taquitos ya se ya lo voy a sacar para que no se nos vaya a quemar mucho echemos unos taquitos bien sabrosos bueno pues ya puse las tortillitas pues echamos un taquito ya empezar a comer porque ya es hambre sabadito como las que que serán como las 3 de la tarde nos tocó descansar el sábado vamos a hacer una taquisa en el disco como le pondremos tacos a los taquis en el disco como le pondremos al video taquisa en el disco algo así voy a ir haciendo mejor yo las tortillas de taco la chiquita es ok alguien me pasa un platito por favor para ir a echarme un taco a ver esta ya está como que le falta un poquito ¿me la cuidas la tortilla Echame un taco a ver Blandi caminamos todo él nos está cortando todo ¿qué le ponemos? ¿me tengo una mano? le voy a echar un taquito campechano ¿ves si la asesina? me sube la boca ya está vamos a echarle su cilantro nos faltó el el rábano mamá los rábanos son los que se quedan en la cocina aquí andamos aquí afuera pongo salsita salsita de tomate que no falte en esta casa gracias a Dios nos gusta mucho se me salve la boca otra vez me quedo medio aguada la tortilla pero así ahí está chingando buenísimo un poquitito pero buenísimo los tacos así como pensaba yo que me van a quedar está más chingando no está bueno la cebollita ya creo puros cueritos bueno pues es todo muchas gracias espero que les gusten nuestros videos si les gusta ponganle like y si no le ponen subscribe ok muchas gracias es todo chingando 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 chingando